Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de los traumas de los santos. Trauma significa golpe, cosas terribles en la vida que pudieron haber desviado toda su existencia. Y cuando canonizaron, no que beatificaron, solamente canonizaron, a San Luis Martín, el papá de Santa Teresita, yo tuve una gran alegría. Pues la primera vez que canonizan a una persona que terminó en un manicomio, y no porque lo metieron ahí, es que él estaba realmente enajenado mentalmente completamente. Lo cual demuestra que la santidad es una cosa del corazón y del amor, y otra cosa es la salud mental. ¿Cuál fue su trauma? Ver que enloquecía. Eso no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que restringirlo, vigilarlo, porque él tendía a escaparse, a ponerse violento alguna vez, escondiéndole sus almas, él que era un hombre que mandaba en su casa. Y poco a poco se vio deteriorarse, y él se daba cuenta. Lo cual fue un enorme sufrimiento para sus hijas, para su familia, pero sobre todo para él. Y mira, fue santo en medio de su locura. Yo conozco personas con profundas afecciones mentales, pero que son santas, porque aman a Dios y humildemente llevan su cruz. Tú tienes un familiar enajenado mental. Tú estás enajenado mental, tú te das cuenta de que tienes una condición que te va deteriorando. Asúmelo en la cruz y en el amor, como hizo San Luis Martín. Pídele a él que te ayude a tener esa fuerza. Que si es posible el Señor te sane o sane esa persona querida, pero si no, que le den la fortaleza, porque es una de las cruces más difíciles de llevar. La enfermedad física se nota, no funciona, duele. Pero la enfermedad mental es más difícil. Muchas veces piensan que es por capricho, que es una persona caprichosa, pero no es que esté enferma. Tengamos ese amor con ellos. Y si estamos sufriéndolo, cuando somos conscientes de que tenemos algo así, se lo ofrecemos también a Dios con la cruz de Jesús. Y puede ser la vía para alcanzar una gran santidad. San Luis Martín, enséñanos de verdad en el corazón, que ojalá tengamos todos una salud mental perfecta. Pero lo más importante es tener un corazón santo, un corazón puro, como el que tú siempre tuviste. Y dio como fruto para la iglesia, cinco hijas muy santas y tu esposa, que también es santa. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.